Música Utiliza bolsas ecológicas en tus compras. No te cuesta nada. Sirven igual que las comunes, pero tienes la seguridad que no demandaron muchos recursos en su fabricación. Están hechas con materias biodegradables y reciclables. Pueden reemplazar por su capacidad a unas cuatro bolsas de supermercado, pero su duración unos dos años equivalen a 600 bolsas de plástico comunes. Además de las bolsas de compras de supermercados, de tiendas y de un sinfín de productos que consumimos a diario, solo las usamos algunos minutos para transportar los productos que compramos y tardan unos 400 años en degradarse y derivan del petróleo un recurso natural no renovable. Música